Vale, pues vamos a seguir preparando la siguiente receta, que es un pan, es un pan de frutas, al estilo del pan de higos nuestro, típico mediterráneo, pero esta vez en vez de ser con higos que nosotros conocemos, vamos a utilizar diferentes cosas, vamos a utilizar lichis, que es un, bueno, todos conocemos las lichis, ¿verdad? Sobre todo en los mercados también empiezan a llegar ahora frescas, y estas de aquí son deshidratadas, la lichis, que es un fruto de color blanco, aquí tenemos la chisandra, que ya la hemos utilizado en la receta de antes, que comentaba que es esta valla china, roja, que tiene los cinco sabores, y en medicina china se utiliza para tonificar a los cinco órganos, con sus cinco vísceras. También vamos a utilizar un tipo de dátil, que es el yuyube, y es un dátil chino, y es un dátil súper interesante, es muy rico también, no es tan dulce como los dátiles mediterráneos, pero es también muy, muy, muy bueno. Y vamos a utilizar semillas de comino negro para darle un toque de sabor, y el comino negro es muy interesante, también es, bueno, pues es una semilla que se utiliza en terapias naturales, para fortificar los pulmones, es antivírico, antifúngico, es antianémico, y tiene muchísimas más propiedades, que os invito a que vayáis a ver, porque están todas descritas muy bien, en el web de saludviva.es, y lo que vamos a hacer es un pan con estas frutas. Empezaremos por añadir las que son un poquito más duras, que son la chisandra y las lichis, y vamos a poner, de chisandra siempre se pone muy poca cantidad, porque tiene un sabor muy, muy, muy intenso. Entonces vamos a poner una cucharada de chisandra, una buena cucharada de sopera, y vamos a poner 100 gramos de lichis, que es lo que contiene el paquete entero. Vamos a poner la lichis. Las lichis son bastante secas, entonces primero, como la chisandra también lo es, vamos a intentar triturarlas, porque cuestan un poco más, las trituraremos a ellas primero. Vamos a poner un pellizquito de sal, en cualquier receta que sea salada, o en cualquier receta que hagamos, si añadimos un poquito de sal, sal marina evidentemente, o sal del Himalaya, que además contienen muchos de los minerales, trazos de muchos de los minerales de la tabla periódica, pues va súper bien a nivel de añadir más minerales de manera muy sencilla, y además para darle un contrapunto de sabor, es muy interesante a nivel gourmet. Y procesamos un poco. Vale, ya empieza a estar un poquito rota la fibra, y vamos a continuar añadiendo ingredientes. Vamos a poner el yuyube. El yuyube, a diferencia de nuestros higos, es un poquito más seco. Y bueno, antes decía que no era tan dulce, entonces antes estábamos partiendo los higos con los dedos, y aquí cuesta un poco más. Entonces, con la ayuda de un cuchillito, lo que vamos a hacer es descartar los huesos. Tiene la pulpa bastante pegada, entonces, pues con cuidado le vamos a descartar lo que sería el hueso, pues quitando la pulpa con un cuchillo. Yo ya lo he hecho, este trabajo de quitarle los huesos, o sea, ya está preparado, y le vamos a añadir los huesos de yuyube, que son 150 gramos. Luego estas recetas las encontraréis también en mi blog, Kijimunas Kitchen, que se escribe Kijimuna con K y con J, kijimunas-kitchen.com, y allí en los próximos días voy a subir todas las recetas, aparte que también tendréis los vídeos en Tío Bebido también pronto, y podréis volver a mirar por si os falla algún ingrediente, o no me olvidé de decirlo, que puede ser tan bien. Procesamos otra vez con el yuyube. También a diferencia del dátil al que estamos acostumbrados, el yuyube es más seco, entonces vamos a necesitar añadir un ingrediente que le va a dar un poco más de consistencia cremosa para que se unan. Y este va a ser otra vez el sirope de yacón que hemos utilizado antes, y que tiene un índice glicémico bajo. Añadimos un cuarto de taza, una taza generalmente cuando leemos recetas, y vemos escrito una taza, una cucharada, etc., una taza son 250 mililitros, pues un cuarto. Simplemente añadimos esto para que se unan el resto de ingredientes bien. Vejaos, la consistencia es una delicia este sirope. Lo añadimos, y volvemos a procesar hasta que se amalgamen bien los ingredientes. Vale, esto ya empieza a tener una consistencia interesante, y como último lo que vamos a hacer es añadir el anís para darle un toque de sabor, aunque el anís también tiene sus propiedades medicinales, le añadimos el anís, y le vamos a añadir también más o menos lo que sería una cucharada de, sí, una cucharada de semillas de comino negro. Las semillas de comino negro, que también las podemos añadir a las ensaladas, o si hacemos un hummus podemos decorarlas con las semillas, o cualquier otro dip que hagamos salado en casa podemos decorarlo con estas semillas, y es una manera sencilla y muy eficaz de incorporarlos a la dieta. Además, estas semillas son muy ricas en ácidos grasos esenciales, que son muy importantes para la salud de la piel, de los órganos. Y ya estaría. Aquí tenemos otra vez una mezcla de frutas, esta vez es mucho menos densa que antes, y lo que vamos a hacer es, con un arito le vamos a dar la forma que nosotros estamos acostumbrados tradicionalmente del pan de higos. Pero esta vez va a ser un pan de frutas chinas. Lo mismo que en la receta anterior, como no hemos utilizado aguas de ningún tipo, ni zumos, podemos simplemente preparar este pan y guardarlo para cuando lo queramos comer. Como es muy energético, pues tampoco hace falta comer grandes cantidades, con un poquito, ¿verdad? Ya tenemos suficiente. Y lo mismo, lo guardamos en un recipiente de cristal, cerrado, en la nevera o en un sitio fresco. Si tenemos despensa, pues tampoco hace falta utilizar la nevera. No le va a pasar nada a nuestro preparado, siempre y cuando esté cerrado y en un sitio fresco. Bueno, pues con la espátula, nos ayudamos de la espátula o si queremos también de una cuchara, para prensar muy bien este pan ahora, si queda pegado, hasta que le damos pues la forma que queremos que es un pan plano, ¿sí? A veces trabajando con materiales así más densos, ¿verdad? Cuesta un poco llegar a las esquinas del aro. También lo que podemos hacer es darle la vuelta y seguir chafando por el otro lado hasta que quede bien. Hay muchos trucos que son súper sencillos y le dan un aspecto inmejorable a nuestras recetas. Y este es uno de ellos, ¿eh? Podemos aplicarlo. Y realmente esto parece un pan que hayamos ya comprado, preparado. Y ya veis lo sencillito que es, súper nutritivo y es una delicia. Entonces, si tenemos invitados de postre o de entrante también, incluso lo podríamos servir. De postre es mejor no comer nada dulce. Y esto de aquí pues sería un desayuno fantástico que podemos llevar a la oficina, cortadito en triángulos, por ejemplo, la cantidad que deseemos. Y ahí quedaría el pan. Bueno, pues esta de aquí de hecho es una receta deliciosa que yo os recomiendo. Si no tenéis todos los ingredientes, no pasa nada. Podéis sustituir y hacer unas barritas energéticas, ¿verdad? En forma de bloque que vais cortando luego con el cuchillo. Y tenéis una semana fantástica. Os durará una semana perfectamente. Y es una maravilla. Así que os invito a que lo probéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!